Hola, muy buenos días a todos. Espero que se encuentren muy, pero muy bien y como siempre con muchas, pero muchas ganas de aprender este bonito tema de la medicina que titula la cefalosporinas parte 2. Sin más que decir, mi nombre es Cristian Puzarigualcón, este es el proyecto Guiamet. Comenzamos. Bien, dentro del contenido en el anterior video ya vimos la parte de la clasificación de los antibióticos. Vimos cuál era la estructura de los beta-lactámicos, específicamente de las cefalosporinas. Vimos cómo se clasificaban las cefalosporinas que eran en primera, segunda, tercera, cuarta y quinta generación. Y vimos el espectro de acción de forma general de cada una de estas. Hoy terminaremos y veremos a detalle la farmacocinética, farmacodinamia, mecanismo de acción, espectro de acción, indicaciones, dosis, presentación, efectos adversos y contraindicaciones de cada una de estas generaciones. Así que pues sin más, comencemos. Bien, y comencemos directamente hablando entonces de cuál era la clasificación de las cefalosporinas. Estas se clasificaban, como dijimos, en cinco grandes generaciones. Y de cada generación dijimos que había solamente un cierto número de fármacos que eran los más importantes y los únicos que encontrábamos dentro de la clínica. En este caso son estos que estamos viendo acá y justamente son donde haremos énfasis en este video. Bien, entonces comencemos primeramente hablando acerca de las cefalosporinas de primera generación. Primeramente, revisemos cuál es el mecanismo de acción. El mecanismo de acción es igual al de las demás penicilinas, que era inhibición de la síntesis de la pared bacteriana como inhibiendo la transseptidación. Transseptidación que era el último paso de la formación de la pared bacteriana. ¿Cómo se inhibía esto? Inhibiendo la transseptidasa o proteína de unión a la penicilina. Si inhibimos a esta proteína, ¿qué es lo que pasa? Que hay una desestabilización en la pared bacteriana. Esta pared bacteriana desestabilizada permite el ingreso del líquido a partir de la presión osmótica dentro de la bacteria y la bacteria, por ende, pasa a morir. Ahora, si las cefalosporinas de primera generación son capaces de hacer morir directamente a las bacterias, ¿qué tipo de acción tienen? Así es, tienen un tipo de acción bactericida, muy importante. Bien, ahora, ¿cuáles son los fármacos que forman parte de esta familia? Son, en este caso, la cefalexina, la cefasolina, la cefalotina, el cefadroxido y la cefradina. Bien, si queremos memorizarlo a partir de anemotecnia, es porque son varios fármacos, como ya te habrás dado cuenta, podemos utilizar, en este caso, el prefijo cefa para memorizarlo. En este caso, todos empiezan con ce, pero después de ce, en este caso, el prefijo que tiene esta cefalosporina son fa. Fa, simplemente, primera generación, recuérdense de fa, 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 aunque sí que hay variaciones, como en este caso, la cefradina. Bien, pero te puede servir como un tipo de mnemotecnia. Bien, ahora, una vez dicho esto, pasemos a ver la fármacocinética de estos fármacos. Y como dijimos, veremos la fármacocinética de los fármacos más importantes, que en este caso son la cefalexina y la cefasolina. Bien, pero antes, algo muy importante que debemos entender acá, y es que estas cefalosporinas de primera generación son mucho más resistentes a las betalactamasas que las penicilinas. ¿Qué quiere decir? Que anteriormente a las penicilinas sí le provocaban daño a las betalactamasas. Aquí también se la provocan, pero son mucho más resistentes. ¿Y qué betalactamasas principalmente pueden llegar a provocar daño? Son, en este caso, las cefalosporinasas, como vimos en el anterior video. Bien, una vez aclarado esto, pasemos a hablar de estos fármacos. Primeramente, la cefalexina y la vía de administración. La vía de administración va a variar en ambos. Primeramente, en la cefalexina va a ser por vía enteral y en la cefasolina va a ser por vía parenteral. Bien, la cefalexina. La cefalexina se va a administrar principalmente por vía oral. Va a ser absorbida a nivel de los jugos gástricos, a nivel de la mucosa gastrointesinal. Va a ser distribuida por todo el organismo. Y algo muy importante es que no va a atravesar la barrera encefálica. Por lo tanto, no va a llegar hasta el sistema nervioso central. Esto es clave para entender el espectro más adelante. Bien, también el metabolismo. En este caso, este tipo de fármaco que es la cefalexina y la cefasolina, veremos que no van a metabolizarse prácticamente en hígado. Y básicamente van a eliminarse directamente a partir de filtración glomerular y a partir de secreción tubular en orina. Y aquí hay algo muy importante, muy curioso de la cefalexina. Y es que, como dijimos, miren, eliminamos a este fármaco a partir de la secreción tubular. Y ahora imagínense que hay un paciente que, aparte de esto, está tomando otro tipo de fármaco que es un medicamento que bloquea esta secreción tubular, como por ejemplo el Provenecid. ¿Qué es lo que va a pasar? Que van a llegar a aumentar los niveles séricos de este fármaco, de este antibiótico, por mucho más tiempo del normal. Bien, ahora, ¿cuál es el tiempo normal que dura este tipo de fármacos? Es de 6 horas. Muy importante esto. Ahora, pasemos a ver a la cefasolina. Esta, como dijimos, se va a administrar por vía parenteral, específicamente por vía endomenosa, aunque también puede administrarse por vía intramuscular. Si se administra directamente a la sangre, no va a ser absorbida, va a ser distribuida directamente por toda la circulación y no va a llegar al líquido cefalorraquido, es decir, tampoco va a llegar al sistema nervioso central. Muy clave esto. Básicamente no va a ser metabolizado y también va a ser eliminado a partir de los riñones en gran, pero gran porcentaje. Bien, el tiempo de duración va a ser de 6 a 8 horas. Algo muy importante acá es que gran cantidad de este fármaco se va a eliminar directamente así a partir de los riñones. Y aquí tenemos que tomar una previsión. Y es que no podemos administrar directamente este fármaco a un paciente que esté sufriendo con una insuficiencia renal grave. Debemos ajustar la dosis cuando este paciente básicamente tenga esta enfermedad. Muy importante esto. Bien, ahora, una vez entendida la fármaco cinética, pasemos a ver el espectro de acción. ¿A qué bacterias va a afectar ese tipo de fármacos? Van a afectar a todas estas, que son cocos gran positivos, como por ejemplo streptococos, estafilococos aéreos, neumococos, vacilos gran positivos, estafilococos aéreos, meticilinos sensibles, es muy importante que sean sensibles a metilina y vacilos gran negativos, como E. coli y clepsilina neumonera y proteos. Acá, los más importantes son principalmente los cocos gran positivos. Primera generación específicamente más para gran positivos. Muy importante. Bien, ahora, si está indicado en este tipo de bacterias, ¿qué patologías van a afectarse? Primeramente, la parte café va a servir básicamente acá la cefalexina y la parte oscura o la parte de color negro va a ser para la cefasolina. Bien, entonces, la cefalexina va a estar indicada principalmente en infecciones comunitarias leves a moderadas de la piel, como por ejemplo una celulitis. También puede estar indicada en el caso de absceso en los tejidos blandos, que no es nada más que la acumulación de pus básicamente cerca de la piel. Bien, también va a ser muy clave en infecciones urinarias, porque como dijimos, también cubrimos en este caso vacilos gran negativos, como E. coli, que es el principal que provoca infecciones urinarias. Muy importante esto. Bien, ahora, la cefasolina a su vez, ¿a quién cubre? Cubre, en este caso, la profilaxis quirúrgica. Muchas veces se utiliza para hacer prevención o profilaxis quirúrgica perioperatoria. Eso es muy importante. Bien, es que muchas veces se suele preguntar qué tipo de antibiótico se utiliza para hacer profilaxis antes de algún tipo de cirugía. Pues es, en este caso, la cefalosporina. Así que acá podemos ver que la cefalosporina de primera generación se puede utilizar fácilmente. Bien, también la cefasolina va a actuar bastante bien en infecciones por vías urinarias, porque cubre también el coli. En la osteomielitis también puede actuar bien en una bacteriemia. Y también, finalmente, en infecciones de la piel y tejidos blandos, como incluso vimos celulitis y demás anteriormente. Bien, esto es muy importante dentro de las indicaciones. Ahora, ¿cuándo están contraindicados estos tipos de fármacos? Muy importante. Están contraindicados en pacientes que sean alérgicos a la penicilina y en quienes se saben hipersensibles a esta. Ya que hay incluso un tipo de contradicción. Y es que muchas veces, muchos libros incluso dicen que se puede utilizar, en este caso, las cefalosporinas a un paciente que sea, en este caso, alérgico a la penicilina, pero que no sea alérgico a las cefalosporinas. Y eso, básicamente, tiene algo de cierto y algo de falso. Y es que muchas veces, si un paciente es alérgico a la penicilina y es bastante hipersensible a esta, pues la cefalosporina le puede provocar algún tipo de daño porque, como vimos, la estructura química es bastante parecida. Pero, por otra parte, si un paciente es alérgico a la penicilina, pero no es bastante hipersensible, sino simplemente es un poco, solamente un poco alérgico, pues las cefalosporinas sí podrían utilizarse en este tipo de pacientes si es que no presentan hipersensibilidad a las penicilinas. Muy, pero muy clave entender esto. Bien, ahora, ¿cuáles son los efectos adversos que pueden provocar? Los efectos adversos van a ser iguales, básicamente, en todas las generaciones, que son colitis pseudomembranosa, leucopenia, trombocitopenia y positividad de la prueba de COMS. También puede ocurrir dolor en el sitio de la inyección si es que se administra el fármaco por vía intramuscular y si se administra por vía endovenosa o intravenosa, puede provocar una tromboflevitis. Muy clave esto. Bien, ahora, una vez entendido todo esto, pasemos a ver lo más importante, que son las indicaciones, dosis, tiempo, frecuencia y presentación de cada uno. Primeramente, comencemos con la cefalexina. Esta cefalexina, como dijimos, se va a administrar por vía oral. La dosis inicial y máxima en adultos va a ser de 250 a 500 miligramos. El tiempo va a ser cada 6 horas. Es decir, si le damos cada 6 horas, debemos administrar este fármaco 4 veces durante el día. La presentación en la que va a venir este fármaco va a ser en cápsulas de 250 y 500 miligramos y también va a venir en suspensión de 250 y 500 miligramos por 5 ml. Acá podemos ver básicamente las cápsulas de cefalexina que vienen de 500 miligramos. ¿Ven? Bien, ahora, pasemos a ver a la cefasolina. La cefasolina, como dijimos, se administra por vía endovenosa. Esta se debe administrar de 500 miligramos a 2 gramos cada 6 a 8 horas. Por ejemplo, si le damos cada 8 horas, debemos administrar este fármaco 3 veces durante el día. Bien, ¿cuál es la presentación en la que viene? Viene en presentación de ampolla de 500 miligramos y 1 gramo. Acá podemos ver una ampolla de cefasolina que viene de 1 gramo. Bien, por vía endovenosa o vía endovenosa, como dijimos anteriormente. Bien, entonces, estas son las cefalosporinas de primera generación. Te recomiendo que le saques una captura para que no se te olvide todo esto que está aquí porque realmente recopilar toda esta información es súper, súper complicado. Bien, ahora, pasemos al siguiente que son las cefalosporinas de segunda generación. Bien, el mecanismo de acción de las cefalosporinas de segunda generación es igual a de las primeras inhibición de la síntesis de la pared bacteriana inhibiendo la transpeptidación o transpeptidasa. Por lo tanto, tiene un tipo de acción bactericida clave. Bien, ahora, ¿cuáles son los fármacos que forman parte de este grupo? Teníamos acá a la cefuroxima, la cefoxitina, el cefotetán, el cefonicid, el cefaclor, el cefrosil, el cefmetasol y la cefamandol. Bien, acá debemos utilizar otra mnemotecnia. Y es que anteriormente dijimos que el prefijo que iniciaba era C y luego la FA. Todo con FA, 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 FA. Ahora debemos recordar más las otras dos vocales que son la FO y la FU. Entonces, primera generación FA, segunda generación FO y FU. Así de sencillo. Bien, ahora, sé que hay muchos fármacos que no entran en esta regla como por ejemplo el cefrosil, el cefmetasol o el cefamandol. Pero, como dije, muy pocos son los que se utilizan dentro de la clínica como por ejemplo la cefuroxima y la cefoxitina. Bien, ahora, ¿por qué estamos poniendo de dos colores diferentes esto? Porque quiero en este caso relacionar la función que van a tener. Y es que la cefuroxima juntamente con el cefaclor tiene un espectro de acción bastante similar. Y la cefoxitina juntamente con el cefotetán también tienen un espectro de acción bastante similar que veremos más adelante. Bien, ahora, los fármacos más claves que debemos ver dentro de la farmacocinética eran básicamente dos que eran la cefuroxima y la cefoxitina. Y justamente veremos eso a continuación. Y ahora, algo muy clave, y es que estos fármacos, como dijimos, son mucho más resistentes a las beta-lactamasas que las penicilinas, pero aún así, las beta-lactamasas que son las cefalosporinasas pueden llegar a provocar daño y a inhibir la función de estas cefalosporinas. Muy clave esto. Bien, entonces comencemos primeramente hablando acerca de la cefuroxima que probablemente sea la más conocida dentro de la segunda generación. Bien, la vía de administración de esta puede ser enteral, aunque también puede ser parenteral. Entonces, la cefuroxima puede administrarse por dos vías, por vía oral y por vía endovenoso, por ambas vías, enteral y parenteral. Bien, por lo tanto, si la administramos por vía oral, va a ser absorbida a nivel de la mucosa gastrointestinal. Va a ser distribuida por todo el organismo. Y algo muy clave es que esta cefuroxima sí es capaz de atravesar el líquido cefalorraquidio. Esto es muy clave, pero no atraviesa en cantidades bastante masivas y terapéuticas, como veremos más adelante. Y es por eso que no se la recomienda, al igual que la anterior familia, para, en este caso, la meningitis. Bien, ahora, el metabolismo básicamente no se va a metabolizar en hígado. Va a ser eliminado directamente por vía renal, a partir de la filtración glomerular y la secreción tubular en orina. Bien, El tiempo de acción va a ser de 12 horas en vía oral de la cefuroxima y de 6 a 8 horas de la cefuroxima endovenoso. Bien, la cefoxitina se va a administrar también por vía parenteral. Bien, esta se va a administrar por vía endovenoso principalmente. Si se administra por vía endovenosa, no va a tener una absorción. Va a ser directamente distribuida por todo el organismo. Casi no se va a metabolizar y va a ser eliminada por los riñones hasta en un 85% sin cambios en este fármaco. Y acá básicamente podemos ver que pasa básicamente lo mismo. El tiempo de acción de esta cefoxitina va a ser de 6 a 8 horas. Bien, entonces, puntos claves que debemos recordar acá. Primero, la cefuroxima es el único antibiótico de segunda generación que va a pasar el líquido cefalorrequidio, pero aún así no lo hace en formas terapéuticas, por lo tanto, no está recomendado para la meningitis. Segundo punto, es básicamente que la filtración o la eliminación de ambos fármacos es bastante masiva por vía renal. Por lo tanto, en un paciente que tenga insuficiencia renal o enfermedad renal bastante crónica, pues no debemos administrarlo o debemos modificar las dosis para este tipo de pacientes. Muy clave esto. Bien, ahora, una vez entendido esto, pasemos a ver el espectro de acción. El espectro de acción, como vimos en anteriores videos, es igual al principio. Primera, cocos granpositivos como estreptococos, estafilococos, neumococos, vacilos, meticilinos sensibles. Y aquí ya es lo más importante, y es que comienzan a agregarse, aparte de los vacilos gran negativos, los anaerobios. Bien, entonces tenemos acá E. coli, clipsila neumoniae, proteus, pero ya tenemos acá como nuevos a la hemophilus influenzae, al bacterioides fragilis, a diferentes cepas de cerratia y a la moraxela catarrhalis. Bien, ahora, muy importante, ¿por qué están de otro color acá? ¿Y por qué coinciden con esto? Justamente por eso, porque el espectro va a ser diferente. Entonces, les explico, y muy atentos acá. La cefuroxima y el cefaclor van a actuar mucho mejor y van a actuar genial frente a la hemophilus influenzae y frente a la moraxela catarrhalis, pero no van a tener una función bastante masiva frente al bacterioides fragilis y la cepa de cerratia. Básicamente, estos dos fármacos no nos van a funcionar. Ahora, por otro lado, la cefoxitina, juntamente con el cefotetán, ambos, o solamente uno en este caso, pero con la misma función, son capaces, en este caso, de actuar bastante bien frente a bacterioides fragilis y cepas de cerratia, pero no lo van a hacer frente a hemophilus influenzae y frente a la moraxela catarrhalis. Esto es muy importante y justamente a partir de ello es que las indicaciones de este tipo de fármacos van a comenzar a variar. Miren, entonces, indicaciones. Primeramente, lo que está de color azul, como dijimos, la cefuroxima y el cefaclor. Lo que está de color un poco celeste oscuro va a ser la cefoxitina y el cefotetán. Bien, entonces, la cefuroxima y el cefaclor van a estar indicados en el caso de hemophilus influenzae. ¿Qué provoca el hemophilus influenzae? De tórax. Bien, vimos que la cefasporina de primera generación también se utilizaba como profilaxis, la cefasolina principalmente. Y acá vemos que la cefuroxima también se puede utilizar juntamente con el cefaclor para la profilaxis. Bien, ahora, pasemos a ver a los últimos dos fármacos, que son la cefoxitina y el cefotetán. Estos van a actuar bien frente a infecciones anaerobias mixtas. Frente a los anaerobios van a actuar mucho mejor estos antibióticos. Entonces, ¿qué provocan estos anaerobios? Van a provocar peritonitis, van a provocar diverticulitis y pueden provocar una enfermedad inflamatoria pélvica. Cuando el paciente tenga esto, pues podemos utilizar estos fármacos, la cefoxitina y el cefotetán para aliviar estas patologías. Bien, muy importante. Ahora, ¿cuándo está contraindicado este tipo de fármacos? Como dijimos, está contraindicado en pacientes alérgicos a la penicilina y en quienes se saben hipersensibles a esta. Ya explicamos esto y es que sí se puede utilizar en un paciente que sea alérgico a la penicilina pero que no tenga una hipersensibilidad inmediata. Bien, muy clave esto. Ahora, ¿cuáles son los efectos adversos? Estos son iguales a los anteriores. Pueden provocar colitis odomembranosa, leucopenia, trombocitopenia, positividad de la prueba de COMS, puede haber bastante dolor si es la inyección por vía intramuscular y pueden provocar trombofilebitis si se hace una administración endovenosa. Muy clave esto. Bien, ahora, pasemos a ver ahora sí lo que les interesa que son en este caso las dosis, tiempo, frecuencia y presentación de cada uno de estos fármacos. Primeramente, la cefuroxima. La cefuroxima, como dijimos, puede venir en dos presentaciones que son vía oral o vía endovenosa. La cefuroxima por vía oral generalmente viene en forma de cefuroxima acetil, muy importante. Y esta cefuroxima acetil se va a dar por vía oral de 250 a 500 miligramos. El tiempo de duración va a ser de 12 horas. Por lo tanto, si se lo damos cada 12 horas, la frecuencia debe ser dos veces durante el día. Bien, ahora, pasemos a ver la cefuroxima por vía endovenosa. Esta se va a administrar de 750 a 1,5 gramos. El tiempo de duración va a ser de 6 hasta 8 horas. Por lo tanto, si lo administramos cada 8 horas, tenemos que dárselo tres veces durante el día. Bien, ahora, la presentación. La presentación va a ser en tabletas de 125, 250 y 500 miligramos. Y también van a venir en este caso por vía endovenosa en ampolla diluyente. En este caso, aquí podemos ver la ampolla, básicamente, de 750 miligramos. Mira, 750 miligramos. Acá vemos que es ampolla con diluyente de 5 ml. Y acá tenemos las tabletas que son de 500 miligramos por vía hora. Miren, tabletas recubiertas, como vimos. Bien, ahora, pasemos a ver la cefoxitina. La cefoxitina se va a administrar por vía endovenosa, como dijimos. La dos inicial y máxima en adultos va a ser de 1 a 2 gramos. El tiempo de duración va a ser de 6 hasta 8 horas. La frecuencia va a ser cada 8 horas, por ejemplo, van a darse 3 veces durante el día. Y la presentación en la que viene va a ser en ampolla de 1 y 2 gramos. En este caso, podemos ver aquí ampolla con polvo y disolvente para solución inyectable y para perfusión, que es básicamente de 1 gramo de cefoxitina. Muy clave esto. Bien, entonces, como en la anterior, te recomiendo que le saques una buena captura a esta pantalla para que la tengas, la guardes, la imprimas si puedes consultar esto las veces que desees. Espero mucho que haya quedado claro. Pues con eso terminamos la segunda generación. Bien, entonces, ya vimos cuáles eran los fármacos más importantes. Ya vimos los fármacos de primera generación y vimos los fármacos de segunda generación. Nos falta la tercera, la cuarta y la quinta que son los que veremos en el próximo video. Y pues nada, espero mucho que este video les haya gustado. Si fue así, ya saben lo que tienen que hacer. Tienen que dejar un buen me gusta en el video. Tienen que compartirlo en Facebook e Instagram en donde ustedes deseen y deben suscribirse y suscribirse al canal. Y pues nada, no se olviden de seguirnos en Facebook e Instagram. Y si quieren las presentaciones de Guía Med absolutamente todo lo que hicimos, simplemente deben entrar en el primer enlace de la descripción del video. Y pues nada, ahora sí, me despido. Muchas, pero muchas gracias por todo el apoyo. En serio, muchas, pero muchas gracias. Estamos creciendo realmente bastante rápido y estamos trabajando como nunca para traerles el mejor material. Y pues nada, ahora sí, me despido. Chicos, muchas, pero muchas gracias por todo el apoyo. Mi nombre es Cristian Puzarico Balcón. Yo fui el expositor el día de hoy. Este es el proyecto Guía Med. ¡Chao!